El chico ha chocado de privadas, pero poco, oficialmente va a ser si también, o que también, o que también, o sea, que ellos no están contando lo que pasa si están en su partido, porque ellos saben que puede ser... ...algo a la que se ha llevado, ya que hay una... ...la gente de la saca es clarísima, pero la gente... ...la cosa que no es esto, es que hay un... ...lo que no es que me ha... ...lo que no es que me ha... ...pero los dos medios que me han dicho, es de yo, me he... me he... me he... ...pega mucho...